Damas y caballeros, la cena está servida. ¡La cena está servida! ¡La cena está servida! ¡Oh, hurra! ¡Qué rico espagueti! ¡Yo quiero una hamburguesa! Oh, Billy, ¿quieres pasarme la salsa? ¡Ya va en camino! Recuerdo cuando mi pizza de albóndigas una vez detuvo la guerra civil en la luna oscura de Keework. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Tenemos que charlar? ¿Por qué sigue aquí el chico? ¿Algo de esto te suena? ¿Feria de ciencias? ¿Escaner de memoria? ¿Un flujo temporal que debes arreglar? Una pequeña demora. Su confianza lo abandonó en un instante. ¿Quieres que hable con él? No. ¿Dónde buenos masajes? No. ¿Shiazoo? No. ¿Fonsue? No. ¡Yo no! ¡Lo tengo bajo control!